Y la estrategia, siempre vencer, 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 victoria. Ese es el partido. Hoy día nosotros podemos sentirnos orgullosos del partido que tenemos. Y del gran pueblo patriótico también. Era una buena batalla los compañeros del gran pueblo patriótico. Yo ayer decía en la asamblea, esa consolidación de la unidad es como cuando dice, el que se mete con uno se mete con todos. Pero los todos debemos actuar responsablemente. Porque cuando uno de esos todos actúa irresponsablemente, le echan las culpas a todos. Gente que cree que llega diputado y llegaron al cielo. Gente que cree que llega gobernador y llegaron al cielo. Ya, llega aquí donde llega yo, aquí arriba. Y ahora yo puedo atropellar, yo puedo empujar, puedo sacar una pistola donde me dé la gana. Soy guapo y apoyado. Puedo pasarle con el carro y cerrar cinco carreteras, cinco minutos una veía, porque yo voy a pasar y me doy bomba, pues. Y me doy bomba. Pues, señor, por favor. De cuando uno de esos todos lo hace mal, perjudica a los todos. Cuidemos esta revolución. El pueblo votó por nosotros. Pero cuando estaba el chamo, los carros, los diputados, tenían una placa que decía, diputado, ¿verdad, Vera? Sí. ¿Verdad? ¿Y los senadores? ¿Senadores? ¿Para qué era? Para chapear. Yo me acuerdo. Yo me acuerdo. Así era. Para chapear. Senadores. Y ustedes lo veían que iban a los ministerios con los brazos cargados de carpetas. Esa carpeta no era para denunciar corrupción, no era para llevar a empresas que los contrataran. Alejémonos de eso. Alejémonos de eso y acerquémonos al pueblo. Ahí está la razón de la victoria del 6D. Siempre junto al pueblo. No somos ningunos recién llegados a la política. Y nos han acusado de mil cosas. Jamás y nunca van a poder demostrar absolutamente nada porque no lo tienen. Y no existe. Y no existe. Y eso no nos ha milanado para nada. Para nada. Ah, nosotros nos viven acusando y no nos vamos a rendir. No nos vamos a rendir. Seguiremos adelante hasta que el cuerpo aguante. Gracias. 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 Gracias.